...un magnífico palmarés. Así es, Joshua Blockus, que tiene un 8-0, con 8 victorias antes del límite, es decir, el 100%, se va a enfrentar a este hombre que ven, a Clarence Goins, que tiene un 4-3-1, un récord más pobre, y por tanto da la impresión que va a ser otro boxeador trampolín para este Joshua Blockus. Vamos a ver entonces, Jaime, llévanos la narración de este combate, de esta pelea de pesos pesados, pactada a 6 rounds. Efectivamente, en un principio, este combate está pactado a la distancia de 6 asaltos, un combate dentro de la categoría de los pesos pesados, y vamos a ver de qué manera este nuevo prospecto, que desde luego presenta un físico espectacular, tiene algo con la suficiente intensidad como para pensar que él puede ser uno de los boxeadores importantes. Desde luego, repito, el físico de Blockus, el hombre a sus espaldas ahora es espectacular, realmente no tiene ni un átomo de grasa, unas espaldas de 3 metros y medio, y realmente es un hombre que intimida en el cuadrilátero, por ahora se está lanzando, sin tener la distancia idónea ante su oponente, confiado lógicamente en meter alguna mano que pueda, mandar a la habitación del sueño a su rival, a Clarence Goins. Este Joshua Blockus, el Pugil francés, es el sparring que ha ayudado a Fabricio Cho para la disputa esta noche del título del mundo frente a Ken Murphy, es un hombre que nació el 20 de noviembre del 69 en París, mide un 88, su peso óptima de pelea son 105 kilos, y bueno, en el campo amateur ha hecho algunas cositas, estuvo en los Juegos Olímpicos de Atlanta, venció en el primer enfrentamiento a Jesús Guevara de Venezuela, perdió el segundo combate con Adalat Mamedov, y debutó como profesional en el 97, y todos sus combates, bueno, pues los ha saldado con victorias, y además con victorias por knockout, debutó el 26 de abril venciendo a Russell Pug, y después a Sendri Shell, bueno, ya se ha ido al suelo, ¿no? Sí, la primera izquierda que le ha llegado con bastante claridad, y eso que no ha impactado con mucha potencia, pero le ha pillado mal posicionado de piernas, y se ha ido al piso Clarence Goins, con esa primera izquierda que le ha lanzado Blockus, que da la impresión, efectivamente, vuelve a repetir ahora, y el árbitro Padilla dice que ya está bien, y decreta la inferioridad, le manda para su casa, no, 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 le dice que continúe, que no ha habido caída, parecía, había hecho un gesto que no se ha visto en la pantalla, como que hubiera habido final, pero ha debido interpretar que lo que no había habido era golpe, y que no ha habido, por tanto, conteo en esa segunda caída, aunque tiene más miedo ya el bueno de Clarence Goins, en cuanto llega Joshua Blockus, pues rápidamente, pierde un poco ahora nuevamente, se tira. Jaime, era lo que te iba a decir, que no, los elementos técnicos, los argumentos técnicos de este boxeador Goins, consiste en que tiene un pánico cerval, en cuanto ha visto a su rival, no ha hecho absolutamente nada, nada más que moverse un poquito, ha sido un bulto sospechoso en el rim, que en cuanto le ha tocado con un golpe, pues se ha ido al suelo. Sí, además había mirado con una cara de satisfacción, cuando Padilla había dicho que no, pero era esa interpretación equivocada, y la ha mirado como diciendo, ah, no, todavía no. Sí, sí, cuando le ha dicho que siguiera, le ha dicho, pero ¿por qué se arrepiente usted de haber cortado la pelea? Jaime, la información que yo tengo, con respecto al Campeonato del Mundo Estelar, la unificación de Corona, de los pesos pesados, donde por fin vamos a tener, creo, esta noche, un campeón del mundo único, es que el árbitro va a ser Miss Halper, y los jueces van a ser Chuyampa, Bill Graham, y Jerry Roth. A mí me llama la atención de Bill Graham, y llamo la atención de todos los aficionados, porque Bill Graham tiene 83 años, debutó como juez con 68 años, yo creo que esto es lamentable, en fin, yo no, mi padre ya no vive, y no tengo nada contra los señores de 83 años, y tengo un poco de suerte, espero yo también llegar a esa edad, pero yo creo que con 83 años, luego pues pasará, pues lo que decía el juez británico, y lo que decía la jueza del combate anterior, que no veía bien desde su posición, yo no sé cuál será la vista de este Bill Graham, pero, ¿no os parece a vosotros, a ti Jaime, y a ti Helio, que 83 años, son demasiados años? Me parece una exageración, desde luego. Yo voy a decir lo mismo, perdona Helio, que 83 años, hombre, lo que ocurre es que, yo no sé, la Comisión Atlética del Estado de Nevada, nombrando a Bill Graham, que tenemos mucha experiencia, lo de la vista, me hacía gracia, ¿no?, porque es que se encuentran, como todo el mundo sabe, pues a escasamente 30 centímetros, ¿no?, o sea, que si no ven, no es que haya... ¿Y las facultades? Pues, es que 83 años, es un anciano venerable. Bueno, pero es que tanto AIBA, como Consejo Mundial, como la EBU, o todas las asociaciones, de boseo importantes, limitan la edad de los árbitros, a 70 años, y únicamente en casos excepcionales, les admite que continúen un poco más, con revisiones médicas periódicas. ¿De los árbitros o de los jueces, Helio? Árbitros y jueces. Es que este ha trabajado siempre como juez. Bueno, vamos a escuchar la decisión, aunque ya la sabemos, vencedor por KO, el Pugil francés. Una victoria demasiado fácil, en función, Jaime, de la escaleta que tenéis ahí, el campeonato de Samba Michel, que presumiblemente es la siguiente pelea, está...